Última llamada a pasajero de vuela Perú 524, señor Humberto Romero. Sirva de pasar a la sala de parque número 1, avión liso. Se cae, se cae, se cae el avión, el avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión, el avión se cae, se cae, se cae, se cae, se cae el avión. Perfecto, ya me están haciendo efecto las veces. Ahora veo triple, tripleta, miro pa'l lado y lo que veo son tetas, un pabochón con el chorizo violeta. La azafata se me puso cosqueta, la azafata tiene tremendas patas, la azafata se me puso bellaca. Yo quiero potato, patata, I don't understand. Quiero hacerte puré de papa, I don't understand. Quiero embarrarte la cara con mostaza, porque no coges y me abrazas, pa' que veas como este caballero te embaraza. Te llevo pa' casa y con la mezcolanza aportamos cuatro cangrejitos pa' la raza. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión se cae, se cae, se cae, se cae el avión. El avión